En momentos en que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera sigue aumentando, la implementación de una alternativa sostenible es de gran necesidad. Por tal motivo, la Oficina Alemana de Promoción del Comercio y de las Inversiones en Cuba trabaja en función de aportar al mejoramiento. Alemania supera el 50% de renovables en su mix eléctrico desde el 2020. Por primera vez la eólica y la solar superan la producción de los combustibles fósiles. Actualmente el abastecimiento de la energía se basa en mayor medida en gas importado y cada vez menos en energía nuclear. En este viaje empresarial virtual nos acompañan ocho empresas alemanas, las cuales representan los sectores de la energía solar fotovoltaica, el biogás, la biomasa, así como el tratamiento del agua, la energía híbrida y energía de las olas. Al Hotel Iberostar Parque Central asistieron la embajadora de la República Federal de Alemania en Cuba, excelentísima señora Heidrum Temple, Omar de Jesús Fernández, secretario general de la Cámara de Comercio y representantes de las instituciones cubanas invitadas. Nos da la posibilidad de contactar con estas empresas para poder acceder a esta tecnología o acceder a financiamientos que nos ayuden a desarrollar proyectos en la gestión del agua que nos haga cumplir el objetivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos en la gestión del agua. Es muy importante para el MINEM y para el país porque contribuye con la estrategia que nosotros tenemos de hacer una transición hacia las energías renovables y a la eficiencia energética. Y no solo en la parte de los grandes sistemas que generan al sistema eléctrico nacional, sino desde las industrias. Las energías renovables y eficiencia energética apuestan por un futuro limpio y se empeñan en dar respuesta global a los desafíos del cambio climático. Glenda Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.